¡Hola! ¿Cómo están? Esto es Pika, programas inteligentes con adolescentes y yo soy Teco, hoy es lunes, vamos con todas las energías para esta maravillosa semana. Estos son los titulares del día de hoy. ¡Hoy en Pika! Te traemos una nota sobre uno de los alimentos más, pero más famosos que vienen de nuestro país, la quinoa. Además estuvimos en el Beni, en San Ignacio de Mojos, festejando y bailando su magnífica fiesta. Pika está en todo el país y esta vez nos fuimos hasta el Beni para conocer un poquito más a propósito de la fiesta de San Ignacio de Mojos. A ver con qué nos encontramos. El 31 de julio la población de San Ignacio de Mojos en el Beni celebró sus 353 años de creación. Desde muy temprano la población despierta al santo San Ignacio para llevarlo a pasear por el pueblo y desde ese momento no lo dejan dormir más. La religiosidad del pueblo mojeño se siente con mucha fuerza en esta fiesta. Todos los niños, niñas y jóvenes participan en la fiesta y son quienes expresan sus culturas. Los bailes representan antiguas mitologías amazónicas que narran los orígenes de la vida en la selva veniana. Pigmeos y chinisiris. Bailan danzas dedicadas a los animales de la Amazonía que en tiempos antiguos eran deidades. Tigres, tigres, el vato, los ciervos destacan las danzas dedicadas al sol y a la luna. Los macheteros, como la danza más tradicional, recuerda a los habitantes que abren el camino, los que protegen y son considerados los guías de este pueblo. Los achus o viejos, danza que solo bailan los hombres, son antepasados que se ocultan detrás de la máscara. Son muy divertidos y hacen críticas a la sociedad. Esta danza antiguamente se censuró por sus bailes eróticos y desde entonces ya no baila mujeres. Por ello, los achus llevan una muñeca con la que hablan y juegan. Con la llegada de las misiones jesuitas a San Ignacio, aparecieron nuevas danzas. Las mascaritas representan a la gente blanca y extranjera, llamada también carayana. Los angelitos simbolizan la religión católica. Los gigantes, ahora llamados Juan y Juana Tacora. Los toritos, que simbolizan la llegada del ganado vacuno a esta región. El japutuqui, que es un divertido personaje solitario que se mueve entre varias danzas, representando a los esclavos negros que llegaron también a esta zona. San Ignacio, sin duda y una vez más, es la capital folclórica del Beni. Y tiene la más bella fiesta de la Amazonía de Bolivia. Muchas gracias a toda la gente de San Ignacio de Mojos por mostrarnos esas maravillosas danzas, las caretas, los diferentes tipos de expresión que hay por allá en el Beni. Invitamos a todos a que vayamos el próximo año a conocer esta fiesta, que de verdad está buenísima. La semana pasada ardió la pólvora política del país, cuando el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, publicó en su Twitter, en internet, que Evo Morales iba a ser padre otra vez. Pero no solo eso, sino que también afirmó que había dejado embarazada a una menor de edad. Y encima, que esta es la hija menor de la ministra Nemesia Achacoyo. Las respuestas no se hicieron esperar y la ministra ha anunciado que va a iniciar un juicio contra Doria Medina por difamación. Lo grave es que una aseveración como esta no solo va a herir la imagen del presidente, sino que va a herir directamente la vida de una menor de edad. ¡Un hallazgo ha conmovido al mundo! Por una casualidad del destino, en Rusia, un grupo de élite que estaba persiguiendo a un supuesto terrorista, encontró una secta islamista que vivía hace más de una década bajo tierra. Lo grave es que entre ellos habían más de 27 niños que nunca, pero nunca, habían visto la luz del sol. El líder de esta secta dijo a la prensa que él era un iluminado, un escogido, para salvar a estas personas de la corrupción del mundo exterior. Eso me enoja a la gente que mira un problema y no hace nada. O sea, y también la gente que dice el problema, pero no dice una solución. La cosa es proponiendo. Eso es lo que me enoja a la gente floja, la gente que no hace algo por el problema. Y tengo que encontrar otras palabras para ya no ser tan muletero. ¿A quién no le gusta la quinoa? La quinoa es un producto alimenticio que está siendo valorado ahora mismo en el mundo entero. Después de ver la nota los invito a hacerse un pastelito de quinoa o un flancito de quinoa. Es un producto maravilloso y delicioso. Aquí está la nota. En programas anteriores de Pica, hemos hablado de algunos problemas en nuestra alimentación. Encontramos caca en la comida y hablamos de los alimentos transgénicos. ¿Qué es de escorpión? Pero esta vez hablaremos de alimentos súper buenos y además que se producen en Bolivia, que son originarios de esta tierra. Y es el caso de la quinoa. Tenemos la quinoa desde milenios atrás, pero apenas nos alimentamos de ella. Y esto es lo que pasa hoy. La quinoa es valorada en el mundo como el alimento perfecto. Es el grano de oro. La FAO declaró el año 2013 como el año oficial de la quinoa. La quinoa contiene mucha proteína, hasta 50% más que otros granos. Y es tan, tan completa como la de la leche. Es rica en hierro, potasio, calcio, magnesio, zinc, riboflavina, ácido fólico, varias vitaminas del complejo B, C, E y otras más. En resumen, la quinoa no tiene colesterol, no forma grasas en los organismos y no engorda. Es fácil de digerir. Ayuda en las dietas vegetarianas y a personas que desean alternativas a la carne. La mejor quinoa se produce en las tierras altas y salinosas de nuestra Bolivia. Los alrededores de los salares son las mejores tierras para la quinoa. Gracias a la demanda internacional, el precio de la quinoa subió. Y con ello, los ingresos de los campesinos agricultores, que ahora les va mucho mejor. La buena noticia es que muchos campesinos que emigraron por falta de recursos, hoy están volviendo a Bolivia a sembrar quinoa. ¡Qué bien! Estamos empezando a ver que en Bolivia sí podemos vivir bien de nuestra propia producción. y contribuir al mundo con nuestros alimentos. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí. Esto es Pica, programas inteligentes con adolescentes. Que tengan un buen lunes, una buena semana. ¡Nos vemos! Pica! Pica. 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 ¡Gracias!